Damas y caballeros, pues me encuentro acá en el río Ucayali, en la región Ucayali, acá estoy en Pucalpa, Perú. Pues para todos los que desean ver este reportaje, pues estamos aquí con Jonathan Lomote. Jonathan Lomote, pues es peruano, pero radica en México. Y pues él está ahí en México, en San Luis de Potosí. Y se ha dado un tiempo, pues, de vacaciones, de venir aquí al Perú. Y pues vamos a preguntarle, Jonathan Lomote, ¿es la primera vez que llegas acá a región Ucayali, acá a este río Ucayali, acá a Pucalpa? Así es, primeramente agradezco a Dios por traerme a este lugar y fue la primera vez que conozco esta región de Pucalpa y este río de Ucayali. Sí, es una de las más bendiciones, he conocido muchos ríos de México y pues Dios me permite conocer este río también tan bonito, pues, que está en la región Ucayali. ¿Qué te parece, Jonathan Lomote, la comida de acá de Pucalpa, ya probaste ya algunas comidas? Sí, está muy rico, muy sabroso, muy natural, lo mejor que es hecho en casa, muy casero, muy bonito, con ingredientes, pues, de aquí, de la naturaleza, así que una bendición. Claro. ¿Qué lugares visitaste de aquí, de la región Ucayali, dónde estuviste, cómo llegaste? Llegamos bien, pues, llegamos desde Lima, pues, en el trayecto, pues, una bendición, llegamos aquí a Pucalpa, al aeropuerto, y de ahí nos fuimos a Ternachúa y a muchos caseríos. Y pues, hoy llegamos aquí a Pucalpa para un evento, y pues, miren al río, una bendición. Sí, fíjese. ¿Qué te parece al ver aquí los pequepeques, las lanchas, y los traslados de la gente que vienen de al fondo de Iquito, de la selva peruana? Bien, bien, gracias al señor, pues, qué bendición, pues, poder ver ese trayecto, pues, que la gente se traslada a través de los días, y pues, se va en lancha. Así que Dios me lo bendiga Y que le puede Un saludo muy especial para los de México Saludo a todos nuestros hermanos allá en México Pues que están invitados que vengan a visitar Esta zona, esta región Un lugar muy bonito donde va a ser agradable A la gente muy agradable Y pues le van a ofrecer con los brazos abiertos Aquí pues la bendición de Dios A través de la naturaleza Así que Dios me lo bendiga Claro y para quien Puedes animar o mandar saludo Ya que has venido solo, eres casado, soltero Saludos en primer lugar para mi esposa Que Dios me la bendiga Pues que ella primeramente Dios pueda ver este video Pues ya sabe que la quiero, que la amo Y que es bienvenida a este lugar Así que pues aquí a Pucalpo Y toda la iglesia también quiero saludar a los hermanos de la iglesia Casa del Alfarero, al Pastor Josué, a su esposa Lulín Y a toda la familia pastoral Y a todos los miembros nombre por nombre Y a todos nuestros hermanos de diferentes estados de Chiapas Hasta Reynosa, Tamaulipas A todos nuestros hermanos de San Luis, de Oaxaca De diferentes estados de la República Mexicana Así que Dios me lo bendiga grandemente Nuestro hermano de Veracruz también Dios me lo bendiga A Tuzman, Álamo, Costa Rica Dios me lo bendiga Alguna vez Bueno, cuando piensa venir El próximo año De acá dos años, tres años ¿Vas a venir solo con un hermano, con un misionero, con un amigo o con tu esposa? Primeramente Dios, vamos a ver cómo son los planes del Señor Pero según los planes, ahorita que viendo todo ya es asunto aquí Pues primeramente Dios, vamos a estar regresando en un año Si Dios permite Pues si Dios nos da licencia Y pues si Dios abre más la puerta Estaremos por aquí Así que Dios me lo bendiga grandemente ¿Qué lugar visitaste de acá de Pucallpa? Neshuya, Neshuya ¿Verdad? Y los caceríos Pues Mar de Plata Cacerío de la Frontera Kilómetro 72 Kilómetro 6 Y Gambini Gambini A todos esos lugares muy bonitos Y hoy estamos aquí en Pucallpa Hoy vamos a estar en Pucallpa En el kilómetro 8 Vamos a estar ahí Pues Será de una bendición ¿Hasta cuándo te quedas acá en Pucallpa? En Rejún Cayali Hasta nada más el día lunes Estaremos en esta región Ya está muy bien Jonathan Entonces Ahora ¿Qué vas a probar acá de comida? Que falta ya el almuerzo ¿Qué quieres almorzar? Vamos a tratar de almorzar A ver un ceviche Pescado de aquí del frío De aquí del Cayali Me da un cevichazo bien rico y sabroso Ya está muy bien Jonathan Entonces Bueno Esto va a quedar grabado Para los hermanos de México También para los de Lima La familia Que te acuerdas de tu mamá Que le puedes saludar a tu mamá Ah sí Saludos para mi mamá Que ya está en Lima Le mando un abrazo Le mando mucho cariño Y pues Que Dios me la bendiga mucho Que la amo Que la quiero Y saludos para todos Mis hermanos Mi hermano Daniel Mis hermanas Hay saludos para todos por allá Y a Jaciel también Que Dios me la bendiga Y a Joaquín Que Dios me la bendiga Y a tu padre No le saluda ¿Qué pasa? También Papá Dios te bendiga Tú que estás allá Con un camarógrafo Dios te bendiga Aquí está grabando el video Dios te bendiga Bendiciones Y tú ya sabes Que te amamos Que te queremos mucho Y así Que te disfrutando De esta bendición Dios me la bendiga Bueno 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 Le hemos entrevistado A Jonathan Lomote Del mentuero Proeza Pues él es De México Y él está aquí En Pucalpa Solamente por unos días Ha venido con una misión De hacer misiones No de pasear Pero nos hemos dado tiempo Pues de De conocer un Lugares turísticos Como el río Ucayali Y también las embarcaciones Que están aquí El Pequepeque Según lo dice Ese que va al fondo Bueno vamos a Acercarnos un poco más A ver el Pequepeque Ahí está Ahí va Ahí va Listo Estamos Bueno bueno Así terminamos Este pequeño reportaje Para Los hermanos De Lima Y también de México Del reportaje De Jonathan Lomote También para su Amada esposa Bueno Jonathan Unas palabras de despedida Ya para despedirnos Yo me la bendiga a cada uno de ustedes Y pues sigan viendo Suscribanse a nuestro canal De YouTube Y pues yo me la bendiga A cada uno de ustedes Suscribanse al canal De mi papá José Luis Lomote Así que Yo me la bendiga Grandemente ¿Y qué redes Nos podemos encontrar Solamente en YouTube También en En Facebook En Instagram Y también tengo Tiktok Para los que quieren Ahí pueden visitar Ver películas cristianas Y también Buen mensajes De parte de ellos Para acá Está muy bien Está muy bien Listo Jonathan Dios te bendiga Y hasta pronto Ya Vaya a comer Tu ceviche Solo Chao Nos vemos Adiós